El diputado federal Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva, acompañado del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, y de diputados locales, así como de senadores de su partido, el revolucionario institucional, inauguró este domingo sus oficinas de enlace legislativo que brindarán servicios gratuitos a quienes lo requieran. Vengo a darle todo el apoyo y todo este respaldo a Héctor Pablo, porque esta es la mejor forma de mantener el contacto con la gente de Oaxaca. Y esta es una muestra de mantenerlo. Estas oficinas tendrán apoyo jurídico, tendrán apoyo y asistencia para la gente, tendrán apoyo hacia los jóvenes, hacia las mujeres, y esto significa atención para la gente de Oaxaca. El acontecimiento inició con un miten en la fuente de las ocho regiones, continuó con una marcha sobre la calzada Porfirio Díaz y concluyó en la esquina de la calle Belisario Domínguez. En el trayecto se sumó el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Ediel Pérez Magaña. Centenares de personas se congregaron en el lugar, especialmente militantes y simpatizantes del PRI. La Casa de Gestión Legislativa del diputado Ramírez Puga Leiva está ubicada en la esquina de la calzada Porfirio Díaz y Belisario Domínguez, donde el legislador y su invitado, el gobernador de Quintana Roo, cortaron el listón inaugural. En conferencia de prensa, los PRIistas dijeron que estas acciones son resultado del buen trabajo en el interior de su partido. Indicaron que hoy por hoy el PRI es el partido de preferencia de todos los sectores de la población a nivel nacional. Y sobre el hecho de que un grupo de disidentes PRIistas eligiera este sábado a un nuevo Comité Directivo Estatal, el dirigente Ediel Pérez Magaña dijo que respeta las ideologías que han surgido en el interior de su partido e hizo un llamado a la unidad. Hemos hecho un trabajo con la claridad del gran reto en esta adversidad que vivimos, pero con un gran compromiso de tener siempre la fractura, siempre el compromiso de diálogo, siempre construir los consensos que nos permitan poder enfrentar de manera sólida el gran detalle que tenemos en el futuro. Los PRIistas asistentes al acto confiaron en que con diálogo terminarán las diferencias políticas para llegar unidos a las elecciones del 2012. Aclararon, sin embargo, que no permitirán que un grupo de disidentes confunda a sus seguidores y mucho menos divida al partido que cuenta con experiencia para gobernar. ¡Gracias!